buenas tardes buenos días he empezado mal ya olvidándome de activar el micrófono agradecer a invitarme otra vez a compartir con todos ustedes un este ratito en el que voy a intentar transmitir un poquito lo que hacemos todos los días en este caso lo que voy a hacer es compartir un un caso de td a que la consulta no vino por ella misma sino que vino a buscar ayuda para su hijo y terminamos tratando al niño ya y a la madre entonces hablaremos de maría que después de 25 años de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos pues no ha habido mejora porque estaba bueno diagnosticada y tratada por depresión y ansiedad y sí que habían ligeras mejorías pero después de 25 años está en baja laboral no puede trabajar y tiene sus trastornos son en estos momentos muy 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 incapacitantes entonces ella tiene 45 años es madre de dos hijos uno de 13 y uno de 15 llega a la primera visita solicitando información somos una asociación dedicada al td a todas sus conmovilidades tratamos todos los trastornos del neurodesarrollo también tratamos trastornos de la personalidad y depresiones y nuestro franja de edad empieza desde los 3 4 años pues hasta hasta los 90 años si es necesario entonces ella llega con su marido lleva un aspecto muy bien cuidado una sonrisa amplia me cuentan que bueno que tienen los dos hijos que ya está de baja por depresión y que vienen a pedir ayuda por su hijo entonces en esa primera visita el motivo de consulta que es para su hijo a los cinco minutos empieza a llorar a llorar y a llorar y no dejó de llorar en todo el rato y si no no te preocupes es que no lo puedo evitar y sólo voy a llorar lo que llamaba la atención es que al mismo tiempo que estaba llorando pues estaba sonriente entonces claro dices a ver no de aspecto no parecía que tuviera ninguna depresión porque venía impecable súper cuidada maquillada y yo le dije bueno aquí nuestra forma de trabajar trabajamos con el niño trabajamos con los padres trabajamos con la escuela y por lo tanto necesitamos que tú estés bien y en mi opinión le dije creo que primero deberíamos empezar contigo porque si no no podrás ayudarnos a tratar a tratar a tu hijo y luego cuando tú estés más estable o si no empezar los dos los dos tratamientos simultáneamente entonces ella explica que hace muchos años que va a terapia que ya que se está medicando desde y que y que ya la están tratando y digo bueno hay mejora dice bueno pues no estoy igual cada vez estoy peor no hay manera que pueda dormir y luego ya como que dejamos un poquito de lado la consulta que venían a hacer y nos centramos en ella entonces nos explicaba que él entiende muy bien a su hijo porque ella cuando era pequeña pues también le pasaba que le costaba mucho desde siempre le ha costado mucho concentrarse se distrae con cualquier cosa se olvida las cosas que acaba de decir y aquí insistimos mucho sobre todo en la primera entrevista que decíamos pero este pasa ahora de que pasa hace 20 años que ha pasado siempre y entonces ella decía que ella estaba convencida de que le había pasado siempre claro ya tiene 45 años y en la escuela digo bueno tuviste fracaso escolar y ella afirmaba que no aunque se había atrás sacado el graduado con notable que había hecho una formación profesional y que sólo fue cuando ya los 19 años dejó lo dejó en el último curso entonces dijimos bueno todos estos síntomas serán producto de la propia de la propia depresión si nos centramos en la depresión los afectados pues tienen dificultades para concentrarse para mantener la atención no pueden hacer tareas que recuerden que necesiten esfuerzo continuado su grado de distracción es muy elevado tienen olvidos constantes se ralentiza la velocidad de procesamiento también les afecta la memoria en el recuerdo inmediato también tienen afectada la memoria visoespacial y también el aprendizaje verbal claro todos estos síntomas también los tiene un tdh en esto coinciden y ambos trastornos tienen estas características si pensamos en las funciones ejecutivas que es la memoria de trabajo la planificación toma de decisiones y resolución de problemas todo está en ambos trastornos tanto en el tdh como como en la depresión entonces claro la pregunta que nosotros les hacemos cuando vienen en las familias siempre les decimos bueno hay alguien en la familia que tenga los mismos síntomas y entonces curiosamente maría nos dice él mi marido y marice mi marido tiene lo dice es muy así se parece mucho se parece mucho al niño digo bueno pero hace un rato has dicho que nos recordaba que tú entiendes a tu hijo porque a ti te pasan estas cosas entonces había un poco de dispersión en el en el discurso resulta que hablando con el marido el marido tenía un tipo de epilepsia que claro también le producía los mismos síntomas estamos en aquello de que hay síntomas que se producen en muchos en muchos otros trastornos lo que llamaba la atención es que desde a los cinco minutos que empieza la visita en el llorar empieza a llorar a llorar a llorar entonces en este caso el niño lo derivamos hacia otro profesional para que pudieran darle las pautas del tdh y empezamos a trabajar con ella entonces le pedimos que nuestra nos trajera todos los informes y empezamos a recopilar información de la información que nos aportó vemos que tenía una relación muy complicada con los padres la relación con el hermano es muy escasa porque se dice que se llevan ocho años y que no se entienden y que él tiene su vida y ella la suya y de hecho está como bastante bastante apartada de toda la familia como he comentado los estudios de formación profesional que fueron abandonados en el último curso y que luego empezó su vida laboral en los antecedentes familiares vemos un padre con trastorno de personalidad obsesivo compulsiva pero esto es algo que nos comenta ella es una persona que busca los trastornos en internet busca los síntomas y hay que ir con cuidado porque a veces se sugestionan y entonces se identifican todos los todos los síntomas en niños el hijo mayor presenta rasgos tdh no están confirmados porque no tiene diagnóstico pero con que el hijo mayor es un niño que más académicamente va sacando resultados y sólo tienen algunos problemas de comportamiento como que no lo han llevado a que lo diagnostiquen y el hijo menor sí con que hubo un fracaso suspendió siete asignaturas y aparte tenía muchos problemas de ansiedad pues lo trataba en el en el csmic y le habían diagnosticado un tdh siguiendo con con la información recogida vemos que en su historia hay una interrupción de en el brazo voluntario a los 22 años y según consta no hay hábitos tóxicos los hábitos tóxicos hay que cogerlo con pinzas porque una persona que lleva 25 años con múltiples fármacos no sé si puede considerarse hábitos tóxicos o no entonces empezamos a reconstruir la historia y los de los informes que nos aporta averiguamos averiguamos que los 19 años empieza a presentar la primera vez que presenta un estado depresivo entonces ella tenía una pareja y van saliendo y hacia sus estudios todo iba bien y rompe esta relación con la pareja aquí luego más adelante aclararemos el por qué rompe con esta pareja entonces en ese momento se va a un profesional privado sigue una terapia durante dos años la tratan con múltiples fármacos se recupera y a los dos años abandonan al tratamiento porque ella también dice que ella se sentía bien y que estaba bien y que podría seguir adelante a los 22 años sufre una agregación sexual la es violada y por por mala suerte se queda embarazada esto se lo pasa ella sola no lo comunica a los padres no lo comparte con nadie interrumpe el embrazo y evidentemente vuelve a caer en un estado depresivo entonces le diagnostica posible sintomatología postraumática lógicamente y se inicia de nuevo un tratamiento psicológico y psiquiátrico en un centro privado que tiene una duración de cinco años a los cinco años le dan el alta porque está recuperada pero a los dos años tiene una recaída vuelve entrar en tratamiento durante dos años más a los 33 años tiene su primer el segundo hijo y entonces en el momento después del parto inicia otra vez sintomatología depresiva en contexto de postparto y cumple todos los criterios para una depresión postparto esto es lo que tenemos nosotros en los informes que nos aporta ella entonces decimos evidentemente estamos de acuerdo porque presenta pues todos los criterios de depresión hay un un trauma aparentemente resuelto eso es lo que tenemos que ir averiguando a medida que vamos a hablando con ella y haciendo visitas una vez recogido todo esto bueno todavía hay más en el 2014 cuando ya el niño ya sería unos 10 11 años sigue en seguimiento por psiquiatría psicólogo y psicología porque la depresión y la sintomatología ansiosa nunca termina de ese parecer después del nacimiento del niño nos explica que ya empezó a trabajar en la empresa de su marido y que allí más o menos funcionaba bien hasta que empezó a decir que no podía empezó otra vez a llorar y es cuando vuelve a pedir ayuda en salud mental sigue empeorando cada vez está más apática cada vez le cuestan más las relaciones empieza a no poder dormir dice que si no duerme no puede levantarse es como entra en un bucle del que no puede salir y luego el que le digan que su hijo tiene tdh pues todavía le afecta mucho más y su estado de ánimo realmente es coincide con una depresión en 2018 ingresa en la unidad de hospital de día porque no hay ven que no mejora le están haciendo seguimiento psiquiátrico le van cambiando fármacos tiene un tratamiento de múltiples fármacos yo no soy psiquiatra pero desde mi opinión yo creo que eran demasiados fármacos y le hacen la baja laboral y evidentemente dicen que es tan grave el estado depresivo que ella no no puede trabajar ni puede ejercer ni a la laboral incluso en casa se está descuidando todo porque dice que ella es incapaz de hacerlo la orientación diagnóstica en salud mental pues diagnostican trastorno depresivo mayor crónico clínica de trastorno de postraumático que había sido tratado ya le habían dado la alta y que se supone que lo había superado y también detectan rasgos obsesivos de personalidad pero no terminan de determinar que haya un trastorno de personalidad en este punto lo que decimos hacer es construir reconstruir la anamesis paso a paso desde desde teniendo en cuenta todos los detalles entonces nos empieza a explicar que cuando era pequeña su padre era muy severo le daba le daba palizas por cualquier cosa la pegaba con el cinturón y entonces le decíamos que cuál era el motivo y en principio decía por cualquier cosa pero vamos a indagar cuál es el motivo entonces ella decía que iba a un colegio que lleva uniforme entonces su madre cada día por la mañana la ponía súper limpia la llevaba al colegio y al mediodía cuando llegaba la hora de comer la tenía que poner en la bañera de lo sucia que venía despeinada con el uniforme sucio y eso molestaba mucho al padre y al mediodía a veces no la veía y se libraba de la paliza pero por la tarde ocurría exactamente lo mismo y al preguntarle bueno qué pasaba ella decía no bueno es que el suelo del patio del colegio había tierra y ojo pues yo jugaba y me ensuciaba y digo y qué más pasaba dice bueno me regañaban mucho en clase porque me pasaba todo el rato hablando el profesor decía que sólo pensaba en jugar mi madre no no quería decisión a mi padre porque el padre se enfadaba y luego le pegaba y era como vas diciendo a ver entonces y estos síntomas que eras una niña tan movida hablabas tanto pero bueno con que se iba sacando los estudios más o menos y bueno iba pasando como podía porque él y el padre era muy severo con tal de que no la regañase ella cuando llegaba se ponía a hacer los deberes y decía que se pasaba todo el rato haciendo deberes porque le gustaba hacer los deberes ella lo explica así que le gustaba hacer los deberes digo pero diciendo aunque no tuviera deberes me ponía a hacer deberes pero le ponía a hacer deberes porque el padre era muy severo no la dejaba salir a jugar a la calle porque con que venir se manchaba se ensuciaba pues no le dejaba salir entonces ella pues se pasaba el rato haciendo los deberes en uno de los comentarios digo bueno y tu madre a tu padre te pegase y todas estas cosas decía que agachaba la cabeza que no decía nada y en más de una ocasión le había dicho que lo peor que le había pasado en la vida es que se hubiese quedado embrazada de ella entonces claro vas diciendo aquí hay un cúmulo de síntomas que la autoestima no podía estar muy bien si has tenido una infancia de esa manera el hermano con que era chico y en aquel tiempo pues mira los chicos tenían otro trato y era mayor era como que también estaba muy apartado él estaba el chico estaba en su habitación y no se metía si el el padre pegaba la pegaba a ella o no la pegaba entonces siguiendo con con la reconstrucción que decía que en primero de primaria hablaba mucho en clase que la castigaban y que pasaban todas estas cosas nos comenta que en cuarto de primaria saca su primer suspenso evidentemente eso le costó una paliza por parte del padre y entonces le pusieron la sacaban del colegio iba refuerzo o sea que no no hacía no tenía otra vida que ir al colegio y estudiar y nada más y cuando la liaba un poquito pues ya sabe le tocaba le pegaba el padre a pesar de todo bueno el resultado fue bueno porque se recuperó ya no suspendió más e incluso saca buena nota en el graduado entonces llegó lo que antes se llamaba el book que ahora ya estoy ya no ya no existe ella no lo quería hacer suplicó que ella no quería hacer el bachillerato que no quería hacerlo que ella lo que quería hacer formación profesional que y no le hicieron caso y lo obligaron a a ir a hacer el bachillerato el primero lo pasó bien sólo suspendió matemáticas pero en segundo suspendió 7 por lo que le hicieron repetir entonces ella volvió a insistir por favor que la cambiasen que ya quería hacer formación profesional y no hubo manera tampoco la escucharon y entonces la segunda la segunda vez o sea que decía el segundo repitió y suspendió 11 o sea que la repetición yo no sé lo que pensáis vosotros pero hay que pensarse muy bien muy mucho en hacer repetir a un niño y más si hay algunas dificultades hay que averiguar el por qué no puede alcanzar los objetivos académicos qué es lo que pasa para que ese niño suspenda entonces por fin las que las escucharon me dijeron pues bueno te pasas a formación profesional con que era lo que le gustaba hizo primero y segundo en un año volvió a sacar muy buenas notas estaba muy motivada todo iba bien y en el último curso fue cuando ella tenía un novio y lo dejó la historia que pasó con esta historia ella lo llevaba en secreto porque evidentemente el padre no quería que saliera con chicos la tenía muy controlada y un día pues la vio hablando con el novio entonces ahí ya le pegó le pegó una paliza y en ese momento sí que ella fue capaz de encararse a su padre y le dijo es la última vez que me pegas como volverás a pegar te denuncio y se le encaró según ella en ese momento se terminaron las palizas la comunicación con el padre era lo mínimo pero volvió empezó a sentirse mal otra vez empezó a tener sintomatología depresiva y al final rompió con el novio y a partir de entonces de este momento que ya tenía 19 años ya según ella no volvió nunca más a levantar cabeza qué más sano entonces nos centramos y debemos decir vamos a analizar ahora qué es lo que te pasa en cada en cada ámbito y el por qué entonces sí que también investigamos en el trastorno de estrés postraumático porque había sufrido una violación y entonces ella decía que actualmente el haber vivido eso me interfería en la vida de la pareja entonces ahí incidimos y dijimos pero vamos a ver una vez dejaste el novio y que ya entraste en un periodo que según dices tú que ya era depresivo y que le levantaste cabeza conociste al que es ahora tu marido y entonces cómo fue esa relación y entonces ella explicó que fue una relación muy buena estaban muy enamorados y que su vida sexual era muy 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 activa entonces digo entonces no tienes ningún problema porque el el recuerdo de la experiencia pasada no te impedía tener relaciones dice a no diciendo es lo que sabemos muy bien y entonces por qué justificas ahora que si tienes problemas 25 años después es a causa de ese episodio y se quedó hace como muy pensativa y lo dejamos ahí pero es evidente que no era no era un problema de de que le recordase el episodio sino que habían entrado pues pero en una monotonía por diferentes causas al preguntar de qué es lo que pasaba con las tareas de casa que es el que dice el problema es que no puedo es que no puedo hacerlo averiguamos que ella cogía se levantaba con el pijama llevaba al niño del colegio volvía se tomaba el café y empezaba a pensar a ver por dónde empezaba a arreglar la casa si empezaba por la cocina siempre estaba por el baño siempre estaba por el comedor y pensando pensando e intentando tomar la decisión se le pasaba la mañana y no había hecho absolutamente nada al empezar a indagar y volver para atrás desde cuándo le pasaba esto y le pasaba desde el momento que tuvo su propia casa se casó con su marido y entonces pues al principio no le pasaba tanto porque tenían un piso muy pequeñito y no era todo mucho más fácil pero luego prosperaron se compraron una casa con tres plantas y entonces ahí el problema empezó porque no sabía por dónde empezar no sabía si ir a hacer la compra no sabía si limpiar la cocina no sabía no era un problema de priorizar no sabía que tenía que hacer primero se le empezó a acumular la ropa para lavar la ropa para anchar la ropa salía fuera de los armarios y al fin y al cabo digo en ese momento la depresión la depresión no era tan grave simplemente empezaban a salir los los síntomas depresivos y dijimos vale bueno pues vamos a darte herramientas para solucionar esto a ver a ver qué es lo que pasa pero seguíamos acumulando información en el estado de ánimo en la pregunta decimos bueno tú crees que el mundo estaría mejor sin ti directamente se le preguntó en un momento dado de la entrevista y ella dijo pues bueno a veces creo que sí dice pero en esa misma conversación al rato te dice no pero es que yo sabes lo que pasa a mí me haría ilusión tener una tienda de manualidades porque soy muy buena haciendo cositas a mano incluso hice un blog en internet en que hacía y tú dices vamos a ver si tú tienes planes de futuro si tienes motivación para hacer cosas entonces dónde está esa ideación suicida de quererse morir y entonces es que en un momento dado cuando se sentía desbordada así que pensaba pues ojalá me muriese pero en ningún momento había tenido ni planificado ni pensado cómo podía cometerlo ni cómo hacerlo en ningún momento lo había pensado simplemente era un flash que le aparecía cuando estaba como muy frustrada y en realidad lo que todos 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 los problemas que le venían era de no saber organizarse no saber priorizar no saber tomar decisiones y eso fue lo que le iba haciendo incapacitante y otra cosa que le pasaba es que cuando le decían algo directamente como que se quedaba bloqueado y no sabía dar una respuesta sobre todo si tenía que decir no era incapaz de decir de decirlo y todo esto le gestionaban todos los problemas en cuanto al ámbito laboral que preguntamos bueno qué pasó porque al fin y al cabo la empresa era familiar era de tu marido y de tu cuñado eras la administrativa sí pero es que mi cuñada era era la otra y cuál era el problema entonces causa de su baja autoestima la otra siempre era pues siempre iba más arreglada siempre iba hacia las cosas más rápido porque ella se olvidaba de cosas se despistaba tenía la mesa desordenada entonces eso le iba creando una frustración y se iba como hundiendo y no sabía cómo enfrentarse a eso hasta el punto de que pues si ella llevaba y se compraba una blusa y la cuñada le decía anda qué blusa te has comprado ya interpretaba que esta ropa no era adecuada y ya no se la ponía más además la la familia tenían ellos vivían la cuñada está vivía en la casa de al lado y ambos tenían piscina pues llegó a no bañarse en la piscina por si su cuñada la miraba como se bañaba en la piscina porque para que de esta manera evitar que le pudieras hacer cualquier comentario le dije pero vamos a ver digo tú en tu casa haces lo que quieres y te bañas a la hora que quieres y todo venía de un día que salió ella con un pantalón corto y la cuñada le preguntó ala qué modelito llevas y ella lo interpretó mal y se lo tomó mal y desde ese día pues que no salía a bañarse en la piscina cada vez que alguien le decía que eso no estaba bien o qué o que lo había hecho mal dejaba de hacerlo llegó al punto de que con que a la hora de la cena empezaron los niños pues esto no lo quiero esto no me gusta y tal pues decidió no hacer la cena y su marido tenía que llegar a casa después de trabajar y ponerse a hacer la cena porque para ella no sentir la frustración porque ella decía no porque entonces me deprimo más todo lo achacaba a la depresión entonces dijimos todo esto hay que pararlo tenemos que averiguar si realmente es la depresión o si realmente es el dvh si nos fijamos en todos los síntomas que nos ha ido explicando los síntomas aparecen desde el minuto uno desde que estaba en primaria cuando era tan revoltosa cuando se movía tanto cuando hablaba tanto y la castigaban en el colegio no eran no empiezan los síntomas cuando empieza la depresión en la falta de concentración estaba antes lo que pasa que su capacidad cognitiva suponemos que era potente y entonces cuando ella se motivaba podía saltar sacar los resultados académicos y comenzar y compensaba las faltas de concentración el problema empieza cuando empieza a coger las riendas de su vida y no sabe hacerlo no sabe a enfrentarse le habían repetido es verdad que le había repetido tanto su padre que era una inútil porque es lo que le había dicho toda la vida y su madre también había ayudado con decir lo peor que me ha pasado es quedarme embarazada de ti que evidentemente estaba sin autoestima y su autoconcepto era muy pobre todo y que de repente te salía con que pues pues yo era capaz de sacar mi gran y fui capaz de sacar los estudios pero es que luego por cualquier cosa me vengo abajo todo eso nos hizo pensar que todos estos síntomas que tanto están en la depresión como el tdh nos hacían pensar que podía haber un tdh ahí camuflado de hecho el más o menos entre lente y el 30 de personas con tdh padecen depresión como trastorno comórbido y luego está la heredabilidad del trastorno si de padres a hijos hay entre un 76 y un 80 por ciento de heredabilidad pues pensamos si ella tiene un hijo con tdh y el otro que tiene los síntomas es probable que esta persona pues tenga un tdh que no se ha visto en ningún momento por los procesos estos depresivos que evidentemente eran justificados porque claro tiene episodios muy graves en su vida que le producen estas depresiones entonces decidimos pasarle un test de personalidad a mí me gusta pasar mucho este test porque nos nos dice si hay alguna posible patología si hay un trastorno de personalidad y también nos muestra los los síndromes de depresión de ansiedad y es muy completo entonces nos sale un tipo de persona dependiente melancólico pero sobre todo muy muy evitativo es una persona evitativa porque es incapaz de hacer frente a cualquier cosa ella se ha pasado toda la vida con los referentes que no la han apoyado que todo lo encontraban mal lo que estaba hecho y la culpa de todo era ella entonces claro evidentemente evita amistades evita cualquier cosa que le pueda recordar que hace las cosas mal cuando ella se sienta en todas las mañanas y empieza a mirar su casa y dice que está hecho un desastre yo le pedí envíame las fotos y os puedo asegurar que esa casa no estaba ni sucia ni desordenada sólo había una habitación que esa sí que estaba estaba desordenada sí que estaba la ropa fuera del armario pero porque habían empezado a cambiar la habitación de uno del niño y el niño no quería dormir quería seguir durmiendo con su hermano y unos por otros la habitación estaba medio hacer pero el resto de la casa estaba todo en su sitio y aún así ella decía que que la casa estaba desordenada y que esta vez que estaba todo por medio o sea que también tenía una 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 magnificación de los resultados el des no permitimos que lo hiciera sola sino que estuvimos con ella y aún así nos salió una de habla una de evaluación exagerada o sea había una exageración de los síntomas y como que según el análisis del test nos muestra todavía como mucho peor de lo que realmente ella estaba realmente como veis también nos sale bastante elevado el tipo paranoide hay un tipo de tdh que lo he ido viendo a lo largo de la de mi experiencia profesional que tienen como como que un punto digamos que no no han madurado que siguen siendo el eje central que como todo lo que se dice todo lo que pasa está relacionado con ellos entonces cualquier persona que los mira es que es que me está mirando y que te mire ya lo identifican con algo negativo o que se están riendo o que les estará acusando o que están haciendo algo mal y normalmente este este tipo de de tdh es a muchos termina en la realidad termina siendo un tdp pero en este caso en el tdp tampoco lo tenemos descartado del todo estamos ahí ahí pero los dos salen aquí unos vamos en los salen de la gráfica y en la parte paranoide lo que nos sale es que es muy como muy 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 defensiva siempre está la defensiva cualquier cosa se la toma como un ataque desconfía casi de todo el mundo pero siempre 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 la culpa es de los demás ella está mal porque su hijo no le hace caso ella está mal porque su marido trabaja demasiado ella está mal porque no sé quién le hizo cualquier cosa siempre proyecta hacia afuera y esto también es una característica común en los tdh es qué más nos dice el test bueno las preguntas más significativas evidentemente hay la parte depresiva que sí que está es tiene un potencial autodestructivo importante reconoce el maltrato que pasó de pequeña es bastante hipocondríaca y tiene tendencias negativas evidentemente está resentida es verdad que la han tratado injustamente pero ella misma se castiga muchísimo y entonces en las preguntas más más concretas sobre el tdh y la positivo en tres tendrían que ser cuatro para ser como más la probabilidad más elevada pero también nos salen tres del espectro autista que están muy relacionadas con el tdh porque por ejemplo cuando vienen ideas a la mente mucho más rápido de que puede expresarlas y sí que es verdad que cuando tú hablas con ella de vez en cuando se acelera y como que te quiere decir tantas cosas a la vez que tienes que decir para 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 que qué es el discurso se está desorganizando y estamos perdiendo aquí la el hilo de la de la conversación tiene mucha tendencia a cambiar de tema pero no será como si no va reconduciendo todo el rato no tienes la respuesta que que de lo que le estás preguntando hay que ir insistiendo y reconduciendo reconduciendo para poder construir la historia es uno de esos casos que se necesitan horas y paciencia sólo para hacer la anamnesis correctamente a valoramos yo siempre soy partidaria de cuando empieza un caso hacer un una valoración con diagnóstico diferencial y eso quiere decir evaluar todas las áreas posibles en este caso sospeche que el estado anímico estaba muy alterado los resultados saldrían alterados y por lo tanto decidí y ceñirme antes de personalidad y luego al pasar a pasarle la prueba de gays no sé si algunos la conocéis es una prueba bastante objetiva que nos sirve para determinar la probabilidad de tdh y lo que nos hace esta prueba mientras están haciendo una prueba de focalización atencional lo que hace es medir el ángulo de emergencia de los ojos los estudios demuestran que los tdh no focalizan correctamente son incapaces de mantenerla con la focalización y participamos en el proceso de validación de esta prueba y nos da un resultado de un 94% de acierto o sea que es es tiene mucha fuerza y por lo tanto estamos convencidos de que el resultado es positivo en este caso nos salió una probabilidad media evidentemente la severidad no sale bajita porque sí que tenemos constancia de que cuando hay fármacos la severidad disminuye no salía bueno no sale todo pero salió un perfil combinado entonces lo que más vimos del perfil que era también una persona muy impulsiva era incapaz de regular sus emociones y ésta era irritable que eso también será la depresión pero era de una manera como muy típica de los tdh o sea entraba en una emoción y veías como ella sola la iba haciendo grande la va haciendo grande y es incapaz de hablarla en ningún momento y de repente tenía días que se levantaba súper activa y cogía cogía las riendas porque al igual ese día había tenido una sesión y le habías dicho bueno pues mira puedes organizarte el día de esta manera entonces lo cogía lo hacía pero claro a la que al día siguiente no le decía es lo que tenía que hacer volvía a entrar en el proceso este depresivo entonces lo que decidimos es trazar un tratamiento multidisciplinar el educador social se encargaba de los hábitos en la organización le enseñaba cómo llevarla a casa cómo organizarla para tener tiempo para todo cada día hacer una cosa todo súper organizado pero no lo hace el educador social sino que se le enseñaba a ella a organizarlo porque la experiencia nos dice si antes de h le das las cosas hechas eso deja de funcionar porque al día siguiente está esperando a que le vuelvas a decir lo que tienes que hacer entonces no tiene ningún sentido en eso se encargaba el educador social el psicólogo lo primero que hizo es mucha psicoeducación explicarle cómo era su tdh cómo funcionaba su cerebro qué áreas tenía más afectadas por qué tenía ciertas reacciones eso nos iba bien para ella y también para los hijos que tenía porque uno no estaba diagnosticado pero tenía muchos números y el otro estaba diagnosticado y eso todavía le costaba más el día a día para poder gestionarlo o sea el tdh y la depresión de ella se iban retroalimentando entonces era cuestión de hacer un plan de trabajar esa psicoeducación el primer objetivo la autoestima empoderarla hacerle ver que era una persona capaz que podía hacer las cosas y tenía que conocerse a sí misma en la primera parte del tratamiento fue esta y luego el neuropsicólogo era a entrenar todas esas áreas que estaban alteradas entonces se trabajó la atención para que pudiera inhibir los estimos irrelevantes entonces era como yo soy bastante dura haciendo tratamientos de atención entonces yo le hacía a través del libro que más le gustaba porque decía que le gustaba leer entonces le obligaba a leer mientras yo le hacía pregunta tras pregunta tras pregunta la instrucción era tú no puedes responderme a ninguna pregunta tienes que seguir leyendo hasta que yo te diga que pares y cuando pares tienes que contarme de qué iba lo que has estado leyendo entonces eso al principio es muy cansino cuesta mucho es difícil pero al final lo consiguen he visto muchas veces que cuando me vienen padres y tal dices que hay mucho ruido en vuestros despachos porque hay muchos cristales pero vamos a ver es que acaso la vida es silenciosa me pregunto yo cómo un TDAH va a aprender a concentrarse si no le ponemos ruido alrededor hay que tener en cuenta que un TDAH es incapaz de inhibir un estímulo externo no puede entonces hay que entrenarlo y la única manera de entrenarlo es que esos estímulos estén y primero tiene que haber dos luego cinco luego diez y tiene que aprender a inhibirlos si no nunca aprenderá a concentrarse siempre dependerá o de fármacos o de otras cosas que le ayuden entonces eso era algo importantísimo hacerlo en cuanto a otra cosa muy importante que se trabajó es a decir no le apretamos y además tenía que aprender a decir no porque el hijo TDAH era súper insistente cuando quería conseguir una cosa no había manera o sea era incansable insistía, insistía, insistía entonces dijimos con que tú no puedes parar al niño porque no lo puedes parar le enseñamos a salir de la situación salir de la situación es tan fácil como decir coges te vas a sacar la basura coges te pones los auriculares coges ahora no porque tengo que ir a hacer otra cosa y sales de la situación y te apartas del niño para que no te siga acosando no es no y lo consiguió, consiguió mantener el no y fue mejorando a medida que ella se dio cuenta que empezaba a organizarse que sabía lo que tenía que hacer porque se lo había planificado ella que no tenía que pararse a pensar qué hago primero sino que se le enseñó primero se hace esto, después esto, después esto que pudo ver que su casa no tenía que hacerla ella solita sino que todos tenían que aprender que cada cosa tenía su sitio incluso durante un mes les propusimos hacer una especie de juego cada día, cada uno tenía que decidir el sitio de una cosa y era el responsable de que esa cosa estuviera en ese sitio entonces lo que conseguíamos es que todo evidentemente tuviera un sitio y no se perdieran las cosas poco a poco empezó la mejoría y empezó a salir de ese estado depresivo empezó a poder dormir bien cosa que no había conseguido en mucho tiempo porque se despertaba y ni los fármacos la ayudaban a dormir también se reguló bastante el niño TDAH y las cosas empezaron a funcionar desde que empezamos a trabajar con ella y trabajamos también el control de la impulsividad le enseñamos a regular las emociones lo que eran las emociones, cómo se transformaban qué podía hacer con la información emocional le enseñamos y le entrenamos a no procrastinar cómo tenían que hacerlo para no procrastinar que la consigna es fácil si puedes hacer esto en este momento lo haces porque si no luego no lo harás y con que se lo habíamos demostrado por los problemas de memoria de trabajo por todo, entonces ella vio que la cosa empezaba a funcionar se empezó a ver capaz ha vuelto a estudiar cosas que le gustaban y ahora está en espera de que la evalúen para ver si le dan el alta y puede empezar a trabajar o si realmente la van a incapacitar de por vida porque lleva muchos años sin trabajar el entender que ese funcionamiento que ella tenía era algo que estaba fuera de su control y que no sabía por qué le permitió dejar de frustrarse porque la frustración es un gran problema con los TDAH y le permitió por fin evolucionar y empezar a ver una salida después de muchos años y verse capaz de hacer muchas cosas aquí el problema estaba que los síntomas que se utilizaban para diagnosticar la depresión que estaba evidentemente muy bien diagnosticada estaban enmascarando la presencia de un TDAH y eso es algo que pasa comúnmente sobre todo en las mujeres porque no es que sea muy diferente pero sí que es diferente el TDAH que parecen las mujeres a los hombres porque no suelen ser tan movidas suelen ser más tranquilas en la escuela pasan como más desapercibidas porque no molestan tanto como los chicos y luego suele pasar esto que cuando llegan a la adolescencia o a ser adultos jóvenes los problemas de organizaciones les pueden tanto que normalmente terminan en muchos casos diagnosticadas con depresiones y en otros casos derivan mucho en trastornos alimentarios sobre todo a las chicas y es porque bueno los síntomas son muy parecidos a otras cosas y si no se han visto antes si no se hace una mesis muy muy cuidadosa porque por ejemplo a María cuando se le preguntaba oye, ¿y tu paso por el colegio o por la escuela ¿cómo fue? pues bien porque bueno saqué un suspenso una vez y seguí bien entonces ya no se plantean que puede haber algo allí y habiendo un entorno tanto complicado pues es evidente que eso no podía funcionar de ninguna de las maneras hay que ser muy cuidadosos sobre todo a la hora de hacer el diagnóstico es el es el anamesis porque no hay una prueba objetiva que nos permita detectarlo y que muchas veces según la capacidad por más pruebas que le pases de atención por más pruebas que le pases de función ejecutiva por más pruebas cognitivas se te escapa por esos pequeños detalles hay que ver si la persona realmente está compensando por sus capacidades y está compensando esas dificultades que tiene o si realmente lo que hay es otra cosa en otro otro aspecto que tuvimos en cuenta y que no lo he mencionado y que siempre lo hago es sobre todo que les hagan un examen un análisis de sangre que busquen el marcador de las tiroides porque sobre todo en adolescentes así a adultos jóvenes un hipotecismo sobre todo en las mujeres tiene los mismos síntomas que el TDAH y también ahí puede pasar puede ser un TDAH o puede no serlo es importante si hay un TDAH los síntomas empiezan desde pequeñitos antes de los 12 años hay síntomas y hay que estudiar muy bien los comentarios de la escuela si realmente evidentemente esa persona podría hacer más pero no hace es inteligente pero es vago yo siempre digo no hay niños ni adolescentes vagos cuando no tiran cuando no van hacia adelante algo está pasando no tiene por qué ser un TDAH evidentemente puede ser una depresión o puede ser cualquier otro trastorno pero vagos lo que se dice vagos desde mi punto de vista solo hay adultos los adolescentes y los y los niños no son vagos cuando pasan cosas y no tiran es porque hay un problema que no que no pueden controlar y bueno este es el caso que he compartido con vosotros si tenéis algunas preguntas o queréis que explique más sobre el caso ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? están haciendo preguntas no las veo en el chat si le das scroll scroll hacia arriba hacia arriba ah vale TDAH trastorno grave de conducta fracaso escolar alguna correlación a ver un TDAH no tiene por qué tener fracaso escolar y trastorno de conducta y TDAH pueden ser comórbidos y se pueden confundir yo he encontrado muchas veces que hay TDAH que no no han sido diagnosticados que no han sido controlados y entonces él tienen una personalidad muy impulsiva muy fuerte y el el trato que reciben porque son ellos perciben que son tratados injustamente les hace que lleguen a tener comportamientos de un trastorno grave de la conducta pueden ir de la mano y se puede se pueden confundir y puede haber una una correlación que más vemos aquí a ver las pruebas iniciales a ver supongo que cada que cada sitio tiene su su forma de funcionar nosotros lo que hacemos primero es recoger la la anamnesis detalladamente y luego vamos a buscar un diagnóstico siempre diferencial entonces lo que lo que hacemos es hacemos una prueba de capacidad cognitiva normalmente en los adultos es el guays y luego vamos pasando pruebas de atención de funciones ejecutivas en función de lo que vamos viendo si hay posibilidad de que haya una dislexia que no se haya detectado antes pasamos pruebas para detectarla estado emocional personalidad intentamos mirar todas las áreas no hay una batería de pruebas concreta porque según el caso pero nosotros siempre intentamos hacer un diagnóstico diferencial que en este caso no se hizo por el estado anímico de la persona porque no hubiese sido los resultados tampoco hubiesen sido reales en cuanto a la medicación por el DDH ella tenía seguimiento psiquiátrico se le comunicó y se le dieron los resultados para que se lo dijera al psiquiatra y entonces el psiquiatra valoró que que había mucho mucho fármaco que se tenía que revertir para poder cambiarlo y que de momento estaban ahí que ya veremos que algún día terminan cambiándose de momento su funcionamiento es bastante mejor pero en la medicación del del DDH no se la no se la han marcado de hecho lleva mucha medicación y hay que irla quitando despacito otra prueba que se le pegó aparte del bigase en este caso ya le he dicho aplicamos el de personalidad el medium y y el bigase y ahora que la que ya está más estable que ya los síntomas depresivos han bajado posiblemente le pasaremos el una una batería de pruebas para hacer un diagnóstico diferencial podrías explicar algo sobre el DDH y las altas capacidades otros que van también muy juntos de la mano a ver el problema cuando hay un DDH y altas capacidades es que ni se ven las altas capacidades ni se ven el DDH porque las personas con altas capacidades compensan de sobras el las las dificultades que puedan tener aquí también hay que ser muy cuidados a la hora de evaluar porque la persona con altas capacidades no suele desarrollar la atención hasta que realmente la necesita cuando son pequeños con sus capacidades van tirando y hay también es no es algo extraño el DDH pero hay que hacer muy bien la distinción porque los síntomas se parecen mucho un niño o una niña con altas capacidades bueno niños y niñas son diferentes las niñas con altas capacidades intentan pasar desapercibidas incluso bajan su rendimiento para que no se vea que destacan por encima de las demás en muchos casos lo hemos visto y los niños bueno son más inquietos se mueven más todo lo quieren probar y el problema es que se aburren mucho el DDH siempre dice que se aburre pero claro la causa no es la misma un niño con altas capacidades puede estarse horas leyendo un libro y el DDH va a ser como que un poco más difícil que lo haga sinceramente un perfil de altas capacidades y DDH para mí es muy buen perfil porque en cuanto le explicas al de las altas capacidades lo que es el DDH y lo aprende a gestionar es que funcionan muy bien es que funcionan muy bien pero hay que detectarlo a tiempo de hecho son personas altamente efectivas porque tienen la capacidad de darse cuenta de cuál es el problema que es el que no pueden inhibir estímulos entonces son capaces de llenarse de estímulos que les sirvan para algo y que sean efectivos y entonces ¿qué hace? que los hace muy muy eficientes una persona de este estilo le pones una secretaria ejecutiva y bueno te puede hacer mil maravillas se puede ser muy muy efectivo ¿cómo detectar un DDH en un TEA leve? haciendo un diagnóstico diferencial un TEA leve tendrá alteración en las funciones ejecutivas por la rigidez pero no por otras cosas y puede tener falta de tensión pero no es una falta de tensión como el DDH que se distraen con una mosca sino que es una falta de tensión porque no le interesa entonces por los intereses restringidos es bastante complicado pero hay que hacer un buen diagnóstico diferencial con pruebas de atención con pruebas cognitivas emocionales de cognición social y entonces se puede detectar si se hace una buena evaluación se pueden detectar se pueden distinguir del DDH al TEA pero también es cierto que hace falta haber visto bastantes porque yo me acuerdo que al principio me costaba mucho hacer estas distinciones y eso eso me lo ha dado la experiencia el DDH se puede heredar si tiene una altra una altra la debilidad del 70 al 80% es heredable ¿Cuánto tiempo ha llevado de se mascarar el diagnóstico erróneo? en este caso a la tercera sesión a la tercera sesión vimos que había otra había otra cosa que no cuadraba con el DDH también es cierto que cuando llevas muchos años trabajando con un trastorno como que ves pequeños detalles que te dan pistas de que de que eso no es el que nos llamó mucho la atención es ese lloro pero que era un lloro sin sentimiento era un lloro que no que no o sea no tenía tristeza esta persona entonces dices aquí aquí hay algo que no cuadra pero es conocer bien las características de un trastorno y otro para poderlos diferenciar e irte al detalle entonces es cuando lo puedes desenmascarar ¿Cómo el estróp nos ayuda a diagnosticar un tibia? bueno buena pregunta bueno el estróp sirve para muchas cosas también te puede ayudar a detectar si tiene un problema en la lectura o si no ve bien los si no ve bien los colores un tibia h en la puntuación en el estróp es que es incapaz de tener o sea que que falla interferencia lee un número de palabras muy elevado palabra y color lo hace bien pero cuando llega a la interferencia fallan suelen fallar les cuesta mucho inhibir el automatismo siempre y cuando no haya una dislexia porque si tiene un tibia h y una dislexia la prueba de interferencia es que no le supone ningún esfuerzo porque no tiene la lectura automatizada ¿qué más? ah el estróp ¿cuál es el mejor test para diagnosticar tdh? no hay no hay el mejor test bueno claro la prueba más objetiva que hay en estos momentos es el bigase porque es objetiva y está pensada para ello pero no es que la prueba salga positiva y tenga un tdh o sea está diciendo oye hay una probabilidad tienes que comprobar esta probabilidad de tdh dislexia y tdh pueden ir asociados y muchas veces van juntos de la mano es más el el perfil de de memoria de trabajo alterado es más de la dislexia que del tdh en muchas ocasiones y van es muy difícil hay veces que es muy difícil distinguir cuál de los dos está interfiriendo más en el caso hay que pensar que los tdh también tienen problemas de lectura porque son muy impulsivos y no se paran a bueno leen de una tirada y a veces se inventan las palabras la diferencia está en en los fallos de lectura que tienen los disléxicos que suelen suelen haber las rotaciones no tiene por qué haberlas siempre pero hay las rotaciones y la y el girar si le vas enteras incluso palabras y en los tdh son un poco distintos las las fallas pero si al tdh lo lo frenas te lea te lee es capaz de leerte bien si no tiene un problema de lectura y si lo frenas y no te lee bien es que están los dos ahí a ver a ver que más toda la vida tendrán tdh al tratamiento no a ver el tdh nace si te mueres con él eso es así lo que pasa es que cuando tú maduras cuando tú sabes lo que te pasa y adquieres las estrategias puedes controlarlo entonces cuando hay una situación estresante los síntomas del tdh bum salen otra vez pero los puedes llegar a controlar también depende del grado de tdh que tengas o sea hay personas que realmente pues necesitan la medicación de por vida pero hay gente hay muchas personas que pueden funcionar sin medicación y funcionan perfectamente porque tienen las estrategias sí que es cierto que su rendimiento quizá no llega al 100% por las dificultades que tienen pero son totalmente funcionales y exitosas la mujer bueno la mujer todavía todavía no está bien del todo todavía seguimos en tratamiento porque era un caso muy inquistado pero sí que la mejoría ha sido significativa qué pasa cuando un adulto con tdh tiene mucho desorden y procrastinación está medicado y controlada con neuropsicología pero no quiere que vayan a su casa porque no le apetece ordenar ese día habría que mirar el estado emocional de esta persona como esta y también es cierto que según como le entres a los tdhs son personas que les molesta muchísimo que les digas lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer entonces es como hay que girar las conversaciones y decirle a mí una técnica que me suele funcionar bastante no es que sea la panacea y yo siempre le digo mira mira tu alrededor y como tienes tu alrededor es tu imagen y realmente yo creo que tu imagen no es esta de cómo tienes las cosas entonces ahí es como que salta algo y hay algunos que necesitan el caos necesitan su rincón caótico porque allí se sienten como están ellos caóticos en el caos y realmente hay que dejarles algún sitio que puedan tener caótico su caos y lo demás tiene que estar ordenado claro si él ya no quiere que le ayuden es difícil pero normalmente nosotros cuando hay estos casos buscamos casos recuperados que han sido difíciles y los usamos de ecoterapeutas y son los que mejor funcionan la verdad es que cuando coges uno que ha pasado por eso y lo ha superado ese es que es el mejor que puede ayudar a otro tdh entonces hay que buscar uno que haya pasado por eso porque hablan el mismo lenguaje hablan un lenguaje diferente y entre ellos se entienden que más compensaciones de las dificultades atencionales propias del tdh podrías dar algún ejemplo de estas estrategias en niños y adolescentes que pueden detectarse desde la escuela o que de manera el docente puede observar que una alumna está enmascarando un tdh cuando tienes esa sensación de que es una que es una persona muy lista y muy capaz y el resultado nunca la acompaña esa es la mejor pista cuando y se nota también mucho se nota en los escritos que son desorganizados y no cuadran con lo que esa persona oralmente te puede ofrecer y claro son pequeñas pistas a veces algunas se van a lo obsesivo porque son conscientes del problema que tienen y entonces son como muy obsesivos y se tienen que hacer las cosas de una manera que es cuando se bueno es rigidez y se puede confundir con otra cosa es complicado pero siempre cuando un alumno ves que no te está dando aquello que tú creas que te puede dar ahí hay que indagar a ver qué es lo que qué es lo que está pasando y a veces con mirarles la mochila suficiente porque las mochilas o las carpetas hablan mucho del caos cuánto tiempo ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? poco relativamente poco porque estaba en un punto que tenía muchas ganas de mejorar y y se esforzó muchísimo ¿qué medicación suelen dar en el TDAH? eh a ver yo no soy psiquiatra yo soy neuropsicóloga y la medicación la tienen que dar los psiquiatras y la tienen que pautar los psiquiatras y son ellos las que o los neurólogos por mi experiencia las medicaciones que más se dan son el metilfenidato que está en el formato de del el concerta el rubifén al menos aquí en España el ecuasim el ecuasim el rubicrono que son los genéricos el medicin ¿cómo es? el medicinet y luego cuando este el metilfenidato no funciona ahora ha salido el elvan bueno hacía un tiempo el elvanse que trabaja sobre nonadrenalina también también está el intunif que es el último que ha salido y el estratera que funciona como una especie de antidepresivo estos son los que más recetan para el TDAH pero luego también dependen de las conmovilidades que tengan si tienen ansiedad la floxetina la suelen recetar mucho cuando hay mucha ansiedad primero empiezan con la floxetina luego hacen una culminación luego retiran floxetina o setralina eso ya depende de cada caso pero ya te digo eso es el el psiquiatra quien lo quien lo tiene que decir que más realmente la clave en este caso fue la la sí sí totalmente fue ir al detalle a ver cuándo habían empezando los síntomas y cómo funcionaba esta persona desde el minuto cero un ejemplo de entrenamiento cognitivo hay nosotros la frustración bueno es trabajar la frustración lo hacemos a través de juegos de mesa hay un juego de mesa que utilizamos mucho que se llama speed jungle que es un juego de cartas con un tótem en medio y ahí se está trabajando atención memoria de trabajo impulsividad y evidentemente frustración utilizamos muchísimos juegos de mesa que se trabaja en todas todas estas áreas es lo que mejor funciona porque abarca tanto porque cuando en el claro tienes que entrenarte tú para ser muy bueno poderles ganar eso es otra y cuando les puedes ganar es tienes que hacer tampas para poder trabajar la frustración y es una manera muy lúdica y muy divertida de trabajar con ellos instrumentos instrumentos básicos el más básico que uso en serio que es el sentido común es el sentido común ese es el que más uso no no hay un instrumento básico es depende de la persona que tienes delante de cómo de cómo se haya de cómo encajas con ella cómo empiezas a trabajar sí que es verdad que a hay que ser muy directivo con ellos y al mismo tiempo tener mucha mano izquierda entonces yo tengo muy claro las tres tres corto concreto y conciso que los mensajes sean así y no les doy parafadas largas porque sé que no me sirven de de nada y suelo ser como muy directa como son ellos porque si no es que los pierdes y lo que nunca nunca hago es bueno nunca intento no usar ni el no ni ni esto está mal y intento siempre a cambiar el verbo no no eres td a sino tienes td a y lo que está mal es el comportamiento y no y no tú siempre siempre y uno algo que hago siempre también casi casi con todos es mostrarle todos los todos los famosos que han hecho algo bueno y que tienen td h que lo han dicho porque es una manera de mostrarles ves se puede hacer cuánto es el tiempo mínimo que un niño debería mantener la concentración depende de la que tenga claro no es lo mismo cinco que diez que que mente depende la media de mantener la concentración son unos 20 25 minutos pero un niño de cinco años no te puede aguantar la concentración 20 o 25 minutos entonces normalmente cuando cuando hay un td h a partir de qué te diría yo de los nueve o así años eh utilizamos el diez más tres que si dices diez minutos a tope y luego le das tres para que respire pueda volver a cargar las pilas pero depende de cada niño cada niño es diferente y siempre hay que ir aumentando desde eh haces la prueba a ver cuánto rato puede mantener hay una manera muy fácil tú le dices mira eres un reloj ve contando los segundos y te aseguro que el primer día no llegan a 60 ninguno que a mitad ya te están diciendo oye esto lo otro no no que eres un reloj y tienes que aguantar hasta los 60 segundos entonces tienes que ir haciendo ejercicio así de poquito a más y luego ellos mismos ven que se van concentrando más otra cosa que hacemos es estas estas cosas que hay antiestrés estos daditos que tienen puntitos interruptores entonces se lo damos mientras estamos haciendo una tarea la primera semana o las primeras dos semanas ellos pueden hacer lo que quieran y tener eso en la mano para ir controlando el movimiento vale entonces a cuando ya llevan dos o tres sesiones les damos una serie de movimientos primero dos y después tres y mientras están concentrados tienen que ir haciendo esa serie con el jueguecito ese y así vamos controlando que vaya aumentando la concentración y que pueden ir haciendo dos cosas a la vez y atendiendo las cosas las dos cosas a la vez aprenden a concentrarse y a mantener la atención pero hay que ser muy creativo en la una explora y ahora en el diagnóstico o es igual a mi gays bueno sí yo yo le he visto poco en la una explora y no lo he usado y bueno no me no me pareció tan la verdad es que no me pareció tan bueno por el precio que tenía la realidad en mi caso fue esa pero evidentemente está pensado para para el diagnóstico de teoría lo que creo que no han pensado es que los niños de hoy en día están muy entrenados en este tipo de juegos y no sé hasta qué punto puede ser bueno para el diagnóstico pero no nos podemos teñir sólo en una prueba hay que hay que evaluar todas las áreas porque hay muchos síntomas que están en muchos trastornos diferentes y hay que hay que apurar al máximo porque no es lo mismo tratar un tdh que un tdh con te a que un tdh con dislexia no no es lo mismo o un tdh con altas capacidades son cosas distintas entonces hay que amoldarse a cada perfil cambia el desarrollo del cerebro los resultados se detectan más temprano ya que algunos síntomas se confunden con síntomas de adolescencia aquí bueno evidentemente hay síntomas del tdh que se pueden confundir con la adolescencia pero los síntomas tienen que estar antes de la adolescencia tiene que haber algo que te diga eso ya estaba porque resulta que claro hay veces que dices no si hasta ahora el niño no tenía nada vamos a analizar tenía muchas pataletas ah sí sí y dormir o le costaba mucho dormir vaya ya tenemos otra cosa y se entretenía sólo a no siempre tenías que jugar con él porque si no no sabe pues todo eso son pistas y son señales que hay veces que pasan por alto también hay que tener presente que si los padres son tdh normalizan muchas cosas y que no son que son los normales porque ellos también las hacían si yo también era igual de pequeño claro claro entonces claro el niño es muy bien claro yo también lo era pero los síntomas tienen que estar antes y si los buscas y haces las preguntas bien pensadas y les das la vuelta porque cuando dicen bueno es que hacía esto vale pero ponme el ejemplo cómo lo hacía y qué hacía antes y qué hacía después sin darle pistas terminas averiguando si había el síntoma o no había o no había el síntoma el concierto es una medicación clave para el tdh a ver es una medicación que funciona bien cuando el perfil de tdh le va bien la medicación la medicación no no es no es la solución del tdh es una ayuda más lo lado la solución entre cometas la solución es es aprender a controlar el tdh con ayuda de medicación o sin ayuda de medicación es es una cosa más el tdh es fluctuante hay temporadas con más intensidad de impulsividad detrás más tranquilas sí por supuesto el tdh se modula con el entorno aparte de que hay unas etapas que cuando son más pequeñitos hasta los siete años suelen ser más hiperactivos a partir de los siete años empieza a aparecer la impulsividad la falta de atención en la adolescencia la impulsividad es el no va más está en el nivel más alto lo que perdura más de adultos es la falta de atención pero según el entorno que tienes los síntomas se disparan sí un niño empieza a verla a vivir la separación de los padres los síntomas se van a disparar si sufre bullying los síntomas se van a disparar por ejemplo los cambios de tiempos estos tan continuados que están habiendo se notan muchísimo porque el salteran mucho o sea es no es el mismo niño siempre es fluctuante y cuando el cuanto más sereno y ordenado y estructurado es el entorno más tranquilos están ellos en un momento mencionó que responsabilizaba los demás puede darse en sentido contrario culparse por todo creando un sentimiento de culpa sí sí que se puede dar el contrario de hecho tenemos mucho sobre todo eso pasa sobre todo en los niños el problema es hay un problema de memoria de trabajo en problema de organizar la información que pasa si hay un conflicto en el colegio los otros pueden responder es que ha pasado esto esto y esto y el tdh eso no puede hacerlo porque en ese momento se le han bloqueado los circuitos y no puede dar la explicación y al final terminan diciendo bueno pues vale es culpa mía y se responsabilizan muchas veces de algo que no ha sido culpa suya el tdh conmóvido con un trastorno desafiante niño de nueve años sí sí es totalmente comórbido pero hay que asegurarse que realmente el trastorno desafiante está pero si hay tienen una alta conmovilidad cuántas sesiones suele tomar la amnesia en estos pacientes bueno yo lo hago en una sesión pero la sesión puede ser de una y media o a veces de dos eso sí que a veces a veces y cuando son tan complicados y depende de cómo está el paciente porque si se les cuesta mucho aguantar tanto rato entonces a veces lo hago en dos sesiones cuál sería el caso más grave de tdh bueno pues no sabría decirte pues el que no logra el que no no logra controlarlo al que no logro recuperarse hay casos evidentemente que son extremadamente impulsivos y ni las medicaciones les hacen efecto no sabría decirte cuál es el el caso más grave de tdh tenéis algún centro en madrid para entrenar estrategias en adultos no lo siento no tenemos centro en madrid pero trabajamos online o sea gracias a la pandemia el grupo de adultos no nos queda otro remedio bueno como todos los grupos los hemos hecho online y han funcionado otra vez la misma pregunta al tdh conmóvido con el desafiante sí cuál es el tiempo límite este ya también me lo han preguntado cómo trabajar este es la auto exigencia la percepción exagerada de los errores que tenía él es es lo mismo o sea cuando les haces entender que ellos son incapaces de poner un freno a nada ya nada es nada es en las emociones en la exigencia en todo y les haces entender hasta aquí está bien los demás sobra y lo interiorizan entonces aprenden a pararlo aunque pasan en la frustración y le pasan por dentro pero ya no lo viven tan mal porque les enseñas a cortar ese esa esa emoción puede un tda tener un trastorno obsesivo compulsivo sí por supuesto y tanto es más yo lo diría al revés el trastorno obsesivo compulsivo tiene un tdh porque tiene casi todo lo que casi todo lo que tiene el tdh más las obsesiones y las compulsiones y muchas veces se ha dado el caso de que el tdh se ha ido al otro extremo o sea ha visto que siendo muy rígido y siguiendo unas normas muy es muy estrictas le funciona y se vuelven obsesivos hacia el otro lado dejan el caos para pasarse al otro lado de manera obsesiva dicen que la dislexia es un don la mente vieja viaja más rápido 400 veces que una persona común si son capaces de aprender lo ideal la formación de los docentes en neurodidáctica y neurodesarrollo bueno la formación idealísima en neurodidáctica y neurodesarrollo evidentemente la mente de los de las dislexias hay un hay un perfil de dislexia que sí que es verdad que su mente va súper súper rápida y algunos tdh es también que es también lo que les pasa lo a los de las altas capacidades cada perfil es es único y hay que hay que mirarlo pero sí que los docentes sí que necesitarían más más formación para poder ayudar a estos estos chicos tipo de alimentación que ayude a las conexiones de don de don a ese tipo de alimentación es una dieta restrictiva sin conservantes sin hay estudios que lo demuestran de hecho en alemania suele tratar el tdh bastante a través de la alimentación sin azúcar es realmente ese es lo único que ha demostrado que sí que hay una modificación bueno que se haya podido demostrar hasta el momento científicamente pero es muy difícil seguir esta esa dieta y esa es a largo plazo niña de 8 años diagnosticado a los dos años de té severo a los 6 años pierde toda sintomatología tdh y muestra exclusivamente sintomatología tdh médica con mediquenet y mientras le hace efecto el hijo mejora muchísimo padre con el epilepsia y sospecha de tdh quién y cómo se revaluar bueno se deberían evaluar los dos no dudo dudo a ver si el niño estaba bien diagnosticado con dos años de tdh si el diagnóstico era correcto y se ha estado trabajando con este niño se ha estimulado los síntomas los que han desaparecido es que están más controlados entonces y evidentemente sigue aparecen los síntomas de funciones ejecutivas todo esto habría que ver si el diagnóstico de día realmente era un día o sólo tenía rasgos porque el tdh el día es como que es una fluctuación ahí hay unos pasitos no más entonces lo ideal si ahora ya tiene ocho años es hacer una un diagnóstico diferencial y comprobar a ver qué síntomas son los que hay hasta qué punto y y realmente si hay o no hay el tdh yo he visto casos de deteas que están muy trabajados y cuesta cuesta mucho distinguirlos pero sí que cuando evaluas la parte la gestión emocional y la cognición social ahí los los detectas pero evidentemente ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial qué características de la ansiedad en adultos puede hacernos sospechar de tdh cuando se ponen muy nerviosos cuando tienen que planificar una cosa cuando tienen que tomar decisiones cuando tienen que dan a ante una situación nueva que según se ponen como muy nerviosos que otras situaciones situaciones nunca quieren hacer las cosas y luego si les empuja resulta que se lo han pasado muy bien son síntomas que te que te pueden decir que que puede haber un td ahí pero así tan fácil no es hay que observar hay que observar más cómo contactar con vosotros tdh valles punto rg estamos en internet a ver y lo pongo h es eficaz la terapia quina para el tdh sí 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 porque les les va muy bien porque en sobre todo les sube muchísimo la autoestima todo a ver cualquier cosa que esté bien aplicada por alguien que entienda lo que es el tdh es que es que va a funcionar puede diagnosticar puede diagnosticar a un tdh a un niño de cuatro años debe esperar más tiempo tiene que ser muy claro los síntomas según el caso yo quizá no pondría un diagnóstico en firme sino que diría reúne características compatibles como con un diagnóstico que habrá que confirmar cuando cuando sea un poquito más mayor porque puede ser un problema de madurez tiene que estar muy claro realmente que sí que es un tdh pero hay que tener cuidado con el periodo madurativo que puede puede hacer que el diagnóstico no sea firme gracias a vosotros en qué medida la inteligencia artificial puede ayudar al tratamiento del tdh pues bueno mira si construyeron una secretaria ejecutiva los tdh es tienen media vida resuelta porque son personas que necesitan realmente lo que necesitan es una secretaria ejecutiva al lado que les diga ahora te toca comer ahora te toca hacer esto ahora pone esto aquí ahora pone esto allá y si logran hacerle caso fantástico es necesario esperar al ingreso del sistema escolar para diagnosticar a un preescolar ahora se están haciendo estudios que están que lo que están diciendo es que se pueden diagnosticar con un preescolar de hecho en yo estuve un año observando una clase de p3 y me di cuenta de los de todos los perfiles que iban a salir de ahí había un negativista desafiante había un par de tdh había había un maltratador parece increíble con tres años pero es había un niño que era maltratador a habían dos autistas y se veían claros los perfiles cuando estabas mi función era observar sólo lo que hacían los niños y realmente los perfiles eran bastante claros siempre hay algunos que están más camuflados pero sí que se veía los tratamientos psiquiátricos suministrados hasta el momento no tienen la misma evidencia científica que la dieta a ver es que los resultados son distintos vale los los tratamientos psiquiátricos digamos que eh ayudan a mantener la atención ayudan a a las funciones ejecutivas son una ayuda pero el cambio estructural eh no se produce y se ve que con la dieta si se produce pero es 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 difícil lo de la dieta pero parece ser que sí el el o sea si si van revaluando tú coges una persona le diagnosticas TDAH le das el fármaco y no haces nada más y vuelves a evaluar te vuelve a salir del mismo grado y los mismos síntomas que puede ser que la persona los controle mejor o peor pero vuelven a salir y en cambio se ve que la dieta sí que llega a modificar de esta manera también te digo que estoy hablando solo por algunos estudios que he leído y tampoco lo he podido comprobar a ciencia cierta el neurofeedback eh yo no no uso el neurofeedback y hasta el momento eh no he conocido o sea de los pacientes que he tenido no he visto ninguno que lo haya usado y que haya visto que haya visto cambios no puedo opinar porque es una herramienta que no que no uso ah vale gracias se acabaron las preguntas pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí ha sido un placer ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más podrás encontrarnos en facebook, twitter, linkedin, instagram y youtube conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos tu día a día comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP así podemos compartir el contenido con el resto ISEP un lugar donde las grandes cosas pasan con ISEP siempre sumas con ISEP con ISEP con ISEP no que yo Gracias.